Sacudido por la vida En pecado me encontré Pero Cristo me ha tocado Su gozo entero llena mi ser Mi Cristo me ha tocado Su gozo inunda el corazón Algo bello Yo sentí mi Cristo Toco el corazón Desde que conozco a Cristo Desde que Él me dio Su amor Nunca dejaré de amarle Pues ya no soy el mismo de ayer Oh mi Cristo Oh me ha tocado Tocado Su gozo inunda el corazón Algo bello Yo sentí mi Cristo Toco el corazón Su gozo inunda el corazón Música Donde a cualquier ser humano Le gustaría estar Más de todos los lugares El más bonito e inspirador Música Donde el medito En oración Es a los pies del Salvador El mejor lugar del mundo A los pies del Salvador A los pies del Salvador Es allí donde la esperanza Traga al alivio al pecador Es allí donde me encuentro Con la fuente del amor El mejor lugar del mundo El mejor lugar del mundo Es a los pies del Salvador Es a los pies del Salvador Música Soñamos con muchas comodidades Tal vez Tal vez Tal vez una casa con vista Con vista Con vista Música Música Mas las maravillas No tienen sentido Si Cristo no está Si Cristo no está En primer lugar Al sentir Al sentir Al sentir Al sentir La paz De Cristo Su poder Y amor Profundo Tu Tú Quieres Estar Con Jesús Estar Jesús Estoy Feliz Al estar En Tu Poder Estar El mejor lugar del mundo El mejor lugar del mundo A los pies del Salvador Es allí donde la esperanza Hay alivio al pecador Es allí donde me encuentro Con la puerta La esperanza El mejor lugar del mundo El mejor lugar del mundo Es a los pies del Salvador El mejor lugar del mundo 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 Es ahí donde me encuentro, con la puerta del mundo El mejor lugar tan puro, es a los pies El Salvador No pude haber pensado que me fallarías Que olvidaste lo que me dijiste ayer Pero como una dulce melodía Fue tu voz la que de nuevo me hizo ver Que no importa cuán grande es mi temor Si confío en ti Señor, entonces soy valiente Que no importa cuán débil puedo ser Si confío en tu poder, entonces soy tan fuerte Me basta con tu gracia, me basta con tu paz Para alzar de nuevo la mirada Y ver que tus palabras son verdad Y Luz en la oscuridad Me basta con tu gracia y vuelvo a creer Que estás haciendo en mí el gran milagro De estar perfeccionando tu poder En esta debilidad En esta debilidad Ya no me falta nada Me alegro en todas mis debilidades Cuando con mis fuerzas Ya no puedo más Porque tu poder Porque tu poder comienza a levantarme Para alzar de nuevo la mirada Para alzar de nuevo la mirada Y ver que tus palabras son verdad Mi Luz en la oscuridad Me basta con tu gracia Y vuelvo a creer Que estás haciendo en mí el gran milagro De estar perfeccionando tu poder En esta debilidad Esta debilidad Y no me falta nada Me basta con tu gracia Para estar en Para estar en Ooooooooh Ooooooh Al abrir hoy mis ojos, puedo ver, Dios, tu rostro, que refleja el amor que sientes por mí. Contemplar tu sonrisa, que me llama deprisa, y me invita a pensar solamente en ti. Y sé que tu amor, llenará mi corazón, de paz y perdón, oh Dios. Y quiero alcanzar de ti salvación, Señor, dame más de ti hoy. Señor, quiero ser instruido. Instrumento de amor, que lleve de ti salvación. Yo quiero vivir en tu reino de luz. Señor, dame más de ti hoy. Señor, quiero ser instrumento de amor, que lleve de ti salvación. Y quiero vivir en tu reino de luz. Señor, dame más de ti hoy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano. Puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano. Fue a prepararle a la santación. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo viene al mundo otra vez. Todos mismos debemos estar. Y a otros también preparar. Para ese gran día feliz. Consagrad nuestro ser y orar. Con fervor y ardor trabajad. Levantad nuestra voz y clamad. Maranata, Maranata. El Señor viene ya. Maranata, Maranata. 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 Maranata, Maranata, Maranata. Maranata, Maranata, Maranata. Y a otros también preparad, para ese gran día feliz, consagrad vuestro ser y orad, con fervor y ardor trabajad, levantad vuestra voz y clamad, Maranata, Maranata, el Señor viene ya. ¡Gracias! 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 Perdóname y ayúdame a quererte más Ven a mí todas las noches Cuando llorando estoy Recuérdame que soy valioso Recuérdame que estás conmigo Dime hoy cuánto me amas Dime que moriste por mí Anhelo sentir tu mano Yo quiero vivir contigo Ayúdame a ser tu voluntad Cambia hoy mi corazón Perdóname y ayúdame a quererte más Perdóname y ayúdame a quererte más